Os voy a traer un vídeo que yo considero bastante importante, que es el tema de la vinculación de vuestra cuenta y demás, ¿vale? Os lo digo porque desde hace... bueno, desde hace no, ayer intenté meter mi cuenta principal en el emulador y al final lo acabé consiguiendo, pero no de una forma convencional. Ya sabéis que tenéis un tutorial en el cual os enseñé... ha hablado mi letal, respeto. En el cual os enseñé cómo jugar en emulador este juego. Actualmente solo se puede, supuestamente, desde LD Player. ¿Por qué desde ese emulador? No lo sé, pero bueno, tenéis una forma de jugarlo. Y obviamente es algo bueno, es algo bueno. A mí me parece algo normal que se pueda jugar en emulador y me parece una gilipollez completa y absurda que Bandai decida banear o, básicamente, no permitir a sus jugadores jugar en emulador. ¿Por qué haces eso? No lo sé. Pero, básicamente, pues bueno, me parece una completa estupidez. Es lo que hay. Me gustaría poder hacer todo lo posible que estuviese en mi mano para que eso no fuese así. Me encantaría, por supuesto. Pero es así. Y no puedo cambiarlo. Yo, por lo menos, desde mi humilde opinión, creo que no puedo cambiarlo. Con lo cual, pues bueno, simplemente aguantarnos y demás. Pero sí que podemos proteger nuestras cuentas. Yo dudo que exista un baneo, ¿vale? Pero sí que es cierto que, a lo mejor, consiguen hacer que el juego no funcione en emulador. Que esto ya ha pasado en muchas ocasiones. Y más con juegos de Bandai. Os lo digo por experiencia. Yo jugaba Naruto Cross Boruto en emulador. Que es una de las cosas que realmente hacen que no me terminé tampoco de gustar. Porque al final, ese tipo de juegos se jugaba mucho mejor en el móvil. Pero es que Naruto Cross Boruto no se merecía estar en mi teléfono móvil. Pero, básicamente, lo que os mencionaba es que, al principio, Naruto Cross Boruto Ninja Voltage se podía jugar en emulador. Y, posteriormente, no. De un día para otro, no se podía jugar más. También es cierto que, más tarde, sí que se podía jugar. Pero, una cosa no quita la otra. Tenéis que vincular vuestra cuenta. Tienes que tener tu cuenta linkeada a algo. Por si, en el caso de que, en algún momento, se deja de poder jugar en emulador y tu único respaldo es estar jugando en emulador, ahí sí que vas a perder la cuenta. No tienes forma de vincularla. Así que, muy importante, cuando ya tengas tu cuenta, cuando ya has hecho el reroll y demás, es muy importante que vayas aquí y le des a Transfer, ¿vale? Yo, actualmente, ya tengo mi cuenta vinculada, EvilCace. Esta es mi ID, por si me queréis agregar. Esta es la cuenta secundaria. La cuenta principal la tengo por aquí. Os la enseño un segundito. La cuenta principal la tengo por aquí, que estoy ahora mismo haciendo todas las cositas del inicio del login, vaya. Y es muy, 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 muy sencillo. Aquí os saldrá una página, o sea, una página. Os saldrá un iconito, que es linkear. En lugar de poner clear, porque yo ahora la tengo vinculada, pues os saldrá linkear. Creo que pone BNID, porque es, literalmente, tienes que vincular con el Bandai ID. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Querrán generar tráfico en su cuenta, o sea, en su página. Me parece una completa estupidez de toda la vida. Vincularse con Facebook y ese tipo de cosas es mucho más útil, mucho más rápido y demás. Pero bueno, es lo que hay. Insisto, quieren público, quieren, básicamente, promocionar su página web, entiendo. Así que entráis ahí, os hacéis una cuenta, se hace súper rápido, ponéis vuestras credenciales, ponéis vuestro correo, aceptáis absolutamente todo para vender vuestra alma al Diablo y a Bandai. Aceptáis el, bueno, os llegará un correo de verificación al propio correo que hayáis puesto. Le dais y ya está. Y ya podéis vincular vuestra cuenta sin ningún tipo de problema, logueándoos con vuestras credenciales en este botoncito de transfer. Así que hacedlo, de verdad, no os esperéis porque os dé pereza, no sé qué, de verdad, porque ya os digo, yo he estado intentando crearme otro emulador y demás para poder jugar con mi cuenta principal y no pude hacerlo, no pude hacerlo hasta que literalmente lo que tuve que hacer es clonar la aplicación. Igual fui yo que tuve mala suerte o que no tuve paciencia y a lo mejor sí que se podía, pero me crasheaba todo el rato. Sin más, no podía. No podía, básicamente, jugar. Bueno, así que sin más, esto es un pequeño videito en el cual os quería hablar sobre esto porque realmente no tengo mucho más que mencionaros. Sin embargo, tengo una misión la cual, en el momento en el que la termine, voy a poder, básicamente, tirar un multi. Tirar un multi no, tirar 10 singles. Así que vamos a hacerla, ya que estamos aquí, para que el vídeo dure un poquito más. Completa el level 3 de la OSJ, sin, bueno, utilizando a All for One en tu equipo y yo, obviamente, voy a enfrentarme a la zona en la que es efectiva el equipo morado, que es mi mejor equipo, ¿no? Así que vamos para allá. No se puede hacer sin... O sea, no se puede hacer con Skip Tickets. Esto es muy importante. Hay mucha gente que me dice que hace sin... No puedo hacerme esta misión, esta buñada. Mentira. Lo que pasa es que no te has fijado en que tienes que quitar los Skip Tickets. ¿Por qué? Porque, por defecto, cuando vas a una Stage que ya tienes... A tomar por culo. Cuando vas a una Stage que ya tienes completada, como podrían ser las Stage de... De subida de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. El juego, por defecto, te va a poner para que gastes Skip Tickets. Te lo ahorra. Pues si no quieres gastar Skip Tickets, lo que tienes que hacer es quitarlos. ¿Vale? Muy sencillo, de verdad. Es muy, muy, muy sencillo. Si queréis, ahora os pongo un ejemplo, pero es que... Es muy, muy, muy sencillo. Que no puedo hacer las Awakening Missions porque están bugueadas. No, coño, quítalos Skip Tickets. Y ya está. Es que no me dejan jugar sin Skip Tickets. ¡Quítalos! ¡Quítalos! ¡Dale al menos! ¡Puedes darle al menos! Sin ningún tipo de problema. Vamos a quitar el auto. Ahora el juego me va un poco chinchul porque tengo abierto dos emuladores. Así que voy a cerrar el otro para evitar problemas. Luego haré todo lo que tenga que hacer con el otro. Y este enfrentamiento se me hace relativamente sencillo, pero igualmente, pues bueno. Importante hacer todos los OSJs diarios, todos los Bitowers diarios. Merece mucho la pena, está muy bien, de verdad. No os olvidéis porque al final es farmeo con el cual avanzar es bastante. Así que, vamos allá. Al final mi equipo está muy orientado a pegarme contra ProGiros. Y me viene increíblemente bien este enfrentamiento. Así que, no creo que tenga muchos problemas. Vaya, vamos allá. Me viene increíblemente bien, increíblemente bien también tener Overhaul. Ya sabéis que Overhaul es el support, o es básicamente el que nos proporciona sustain en el equipo de villanos. De momento, por lo menos que yo conozca, no hay ninguna otra unidad UR que nos proporcione ese sustain. Bueno, creo que he curado un poquito el Shigaraki rojo. Pero es que el Overhaul rojo es una auténtica maravilla, de verdad. Me flipa, me encanta. Y me alegro un montón de haberlo sacado. Ya sabéis que subí un videíto el otro día de cada vez más malo. En el cual, pues mira, no me está saliendo Neyire y estoy tirando un montón de tiradas técnicamente a la basura. Porque si no me salen Neyire, pues las estoy tirando a la basura. Bueno, incluso si me salen Neyire, las estoy tirando a la basura, ¿no? La idea sería que saliese en el primer single. Pero, por lo menos, me ha salido Overhaul. Que no tengo ningún tipo de queja, vaya. O sea, súper, 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 súper contento. Y ya está, no hay mucho más que decir. De verdad, muy, muy, muy agradecido con que haya salido Overhaul. Ya estoy relativamente cerca de hacerle el Awaken a All4One. Que le tengo también unas ganas increíbles. Y estoy, diría que estoy bastante más hypeado con mi cuenta secundaria que con la cuenta principal. Y es que me lo estoy pasando súper bien. De verdad, súper, súper, súper bien. Con la cuenta secundaria. Vamos al lío. Pegamos un buen capón. ¿Cómo pega Shigaraki también, eh? Es que, cuando estamos enfrentándonos a giros, este equipo brilla muy fuerte. Brilla muy fuerte, tanquea muy bien. Es realmente increíble. Tiramos estas skills. Realmente es un poco desperdiciarlo. Porque, por si no lo sabéis, cuando All4One tira la ulti, regenera sus cooldowns. Y estábamos a punto de conseguirlos los dos. Entonces, pues bueno, hemos perdido ahí una... Un poco de tal. Hemos perdido un poco de tal. Entonces, pues bueno. No es lo mejor que podríamos haber hecho. Pero tampoco pasa absolutamente nada. A ver a quién le hemos regenerado los cooldowns con la habilidad de All4One. Espero que haya sido a... Ah, vale. Pero este la tenía igual. Vale, pues no sé si ha sido así mismo. Está bastante bien. Sin más. El enfrentamiento, ya os digo, es sencillito. El de Level 4 lo probaré a hacer hoy. Pero no creo que me lo pueda pasar con las tres estrellas. De igual manera, no es algo que me preocupe. No es algo que me preocupe porque, bueno, ya los iré haciendo poquito a poco. Porque hay mucha gente que ha dicho, pero es que esto no me lo puedo... Oh, salto la pasiva. Como me gusta. Como me gusta también la pasiva de Overhaul. Pero es que no me puedo pasar este evento. Oye, bueno, ya podrás. Tranquilidad. ¿Tienes algún tipo de prisa? Es que dan mejores recompensas, coño. Claro, yo también quiero... Yo también quiero todos los personajes UR del juego con un multi. Pero no se puede, gente. No se puede. Tiramos la ulti de nuestro querido Shigaraki. No recuerdo si tenía algún tipo de efecto extra. Pero bueno, tiene el ataque bajado. Nos tira la ulti él. Bueno, pues nos prácticamente one shot de Overhaul. Así que seguramente en este turno... Ah, vale, pues no. Perfecto. Sobrevivimos un turnito más con Overhaul. Lo cual es maravilloso. Y de hecho, pues bueno, con suerte igual podemos acabar con él sin que siquiera nos toque Overhaul. Queda igual porque al final las tres estrellas en la USJ, aparte de que ya las tengo, no te piden que tengas al personaje, a todos los personajes vivos, sino únicamente que te lo pases sin que pasen los 14 turnos, ¿no? En una sola tirada, básicamente. Así que genial. Sacamos las tres estrellitas. Lo que yo quería no eran las tres estrellitas, sino lo que quería era el logrito. Así que le damos a Don't Follow. Me gustas, pero no te necesito. Le damos a Next y vamos a recoger nuestros 10 tickets para tirarlos en el banner de Nejire. Que me dejéis en paz, que está rota. Quiero ese personaje, de verdad. Es que es muy buena. Así que voy a buscarla hasta que salga. Y ya está. Me da igual. Me da igual lo que digáis. Me da totalmente igual lo que digáis. Vamos al lío. De hecho, estoy también cerca de un Ultimas. Aquí tengo bastantes... Bueno, vamos a dejar esto para luego. Tengo bastantes cositas que arreglar por ahí, vaya. Vamos allá. Vamos con los tiquetardos. Tenemos 10. Seguramente siga tirando porque... A ver, debería dejar de tirar. Pero es que ya he tirado tanto que ya me duele. O sea, me dolería irme sin Nejire. Que da igual porque voy a seguir tirando. Vale. Me da igual porque voy a seguir tirando. Y nada me garantiza sacar a Nejire. Pero bueno. Mejor seguir intentándolo y que salga al final que no seguir intentándolo y que no salga... Ya me entendéis. Que merece la pena. De verdad. Intentad sacar a este personaje que es increíblemente bueno. Si yo la estoy sacando en una cuenta que la quería orientar a villanos... Es que es muy buena. Es increíblemente buena. ¿Podéis vestiros de héroes, por favor? ¿Podéis? ¿Por favor? Las animaciones, por si no lo sabéis, también... También las estuvimos hablando en su momento en directo. Sabemos ya más o menos qué es lo que significa cada una de las animaciones. Lo que te garantizan, etc. Pero son bastante sencillas. Al final tampoco hay que... Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Vamos a dejar de vez en cuando alguna animación. A ver si nos da algo de suerte. Que también es importante que sepáis que realmente no tiene por qué haber una animación tocha para que salga un personaje VR. Os lo digo por experiencia porque a mí precisamente me salió Negire sin ningún tipo de animación. Y esto hay mucha gente que me lo ha dicho. Hay veces que no salta la animación X e igualmente te sale VR y ya está. Así que son cosas que tenéis que tener en cuenta. Pero de momento lo más normal que nos salga son R's. Nos quedan 5. 5 y estamos cerca de otro multi. Porque no voy a parar. Es que no me puedo quejar. Es que no puedo quejarme. No puedo quejarme. Quejarme estaría feo. Pero ¿sabéis qué peor? ¿Qué estaría más feo? Quejarme cuando he sacado a Momo y en este single voy a sacar a Negire. Casi. Quejarse estaría feo. Es que no me puedo quejar. Al final es una unidad nueva. Te viene bien. Un support azul increíble. Pero no es lo que estamos buscando. Ole, ole. Venga, va. Un VR. Estoy feliz. Estoy feliz. Si es que realmente con que me salgan VR's yo estoy contento. Y sobre todo que no salgan memorias. Que no salgan memorias UR. No quiero memorias UR. Quiero personajes. Quiero personajes. Dejadme en paz. Quiero personajes. Ya está. ¿Puedo sacar también el multi de los tickets morados? Bueno, rosas. Creo que sí. ¡Oh, oh, 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 oh! Dámela. Lo estás deseando. Lo estás deseando. Lo estás deseando. Lo estás deseando. Dámelo. Dámela. Lo estás deseando. Dámela. Dos URs. Diez tickets. Me sirve. Me cunde. Me gusta. Memoria no, eh. No me des una memoria. Por tu vieja. Por tu vieja. Incrementa la vida máxima en un 20% y el Skid Impact en un 40% cuando los equipas son a un personaje femenino. Oye, pues es Goz. Precisamente para quién? Para Negire. ¡Ah! Hay que seguir tirando. Vale. Sin más. Como tengo que... Puedo hacer level up quest. Vamos a ir a hacer una de estas. Bueno, vamos a hacer las de coin y las de... Y las de la otra. No voy a hacer aún... Esto es lo que os decía, ¿vale? Os sale esto por defecto. Le dais al menos y le dais y ya está. Y lo hacéis por vosotros mismos. Hace... Sí, no puedo hacer la misión. ¡Leed un poco! ¡Cojones! Tenéis que hacerla sin utilizar Skip Tickets. Te lo dice como... Sin skipearla. Te lo pone en la propia quest. Pero como estas no son parte de las misiones de Awakening... Pues bueno, las hacemos y ya está. Nos vamos aprovechando. Me ha salido una memoria buena. Para ponerse un personaje femenino. Que de momento se la pondré a Uraraka. Lo cual está bien. Pero yo te lo anegiré. Así que dejadme en paz. Me va a salir. Lo sé, lo vuelo. Aún queda tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Para que se vaya el banner de Negear. Ay, que no... ¡Ah! Dejadme en paz. Que yo no sé esto lo que yo quería. Aún puedo tirar otro multi en este banner. En el banner de celebración de inicio. Me queda otro multi más. Y sería bastante bonito sacar otro UR aquí. Sacar dos, tres URs en el mismo vídeo, eh. Vale. De momento no nos garantiza nada. Esta animación, si la hacéis en single, os garantiza SR, ¿vale? Y aquí sí que me duele un poco más sacar URs. Porque son... Al final son unos bienes muy limitados. Lo que son estos tickets. Pero bueno, he sacado dos URs. Es que no me podría quejar realmente. Si no sale absolutamente nada más. Vale. Pues no tiene muy buena pinta. La verdad. Insisto, puede salir UR sin ningún tipo de problema. No hace falta que la animación acompañe. Pero tiene toda la pinta de que nos vamos a comer nueve URs y un SR. Que bueno, esto es lo que va a suceder, ¿no? Así es. Efectivamente. Buen SR, by the way. Algo es algo. En fin. Estoy enfadado. Estoy enfadado. No me puedo enfadar. Momo. Buena memoria. Supongo que estoy... Estoy contento. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el videíto. De nuevo, recordad. Vinculad vuestra cuenta. Que al final, pues bueno. No creo que queráis perderla. Yo ya tengo vinculada mi cuenta principal con un Bandai ID. Y mi cuenta secundaria con otro Bandai ID. Así que yo estoy contento y a salvo. Os recomiendo hacer lo mismo. Incluso si jugáis en móvil, ¿eh? Hacedlo. No seáis tontos. Vinculad vuestra cuenta. Aparte que hay un logro de 250 gemas. Merece bastante la pena. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!